Y tal como les adelantamos en el comienzo de nuestro programa de hoy, a partir de esta edición, tendremos el honor de contar con la participación del observador meteorológico Mario Navarro. Mario nos adelantará un pronóstico del clima para los próximos días. Bienvenido a Campo Directo. Presenta este espacio Siembra Reumática, la confianza de conocer nuestro campo. Gracias Iván, gracias a estar en Campo Directo a partir de ahora para brindarle toda la información agroclimática. Y ya transcurriendo esta mitad del mes de noviembre, seguirán las lluvias y las tormentas en todo el centro de nuestra provincia de Córdoba. Principalmente las cuencas de las aranías cordobesas con lluvias importantes, más de 30, 40 y 60 milímetros. Si bien a partir de mitad de semana vuelven las lluvias entre 20 y 40 y hacia el fin de la semana, también entre 25 y 35 milímetros. El sur provincial y el sudeste entre 40 y 60 milímetros. El norte, el noroeste y parte del sector este, lluvia entre 25 y 50 milímetros. Lo que va a totalizar en este mes de noviembre, por encima de la media, entre un 33 y un 42 por ciento, más de 150 y 170 milímetros. A prepararse porque también las temperaturas van a estar dentro de los valores normales, 28, 30, 32 grados en esta semana. Y las mínimas entre 12 y 14 grados. Se vienen las lluvias, se vienen las buenas temperaturas en esta primavera. 2021, este noviembre, va a que hablar las buenas lluvias en Córdoba. Vamos a tener la primera semana de diciembre, entre el 3, el 7 y el 14 de diciembre, lluvia entre 20 y 50 milímetros. Para toda la región centro y oeste de nuestra provincia de Córdoba. El sur provincial seguirán las lluvias entre 25, 30 y 50 milímetros. Pero siempre, sectores puntuales en el centro y en el norte. Porque en la BD de diciembre, el centro y el norte cordobés, buenas lluvias para todo este sector.